Aquí presentamos los 5 mejores sierras circulares. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Boch PKS 66 AF, Sierra Circular. Si desea una sierra circular con la que pueda lograr resultados precisos sin mucho esfuerzo, después de eso, no puede dejar de echar un vistazo a la Boch PKS 66 AF es un dispositivo que tiene una eficiencia superior para ofrecer resultados sobresalientes. En este sentimiento, está equipado con una gran potencia de 1600 W y alcanza una velocidad máxima de 5000 revoluciones por minuto, características suficientes para fabricar madera de diferente firmeza, aproximadamente una profundidad de 66 milímetros. Número 4. Sierra Circular, iChica Mini Sierra Circular de mano 500 W 4500 revoluciones por minuto. Alivio de uso, conveniencia y también beneficios son simplemente algunas de las cualidades que la Sierra Circular iChica Microsoft 85 se tiene para ofrecer, una herramienta manual, pero equipada con todo para tener la eficiencia de la más grande. Su cuerpo tiene un agarre ergonómico y también engomado para ofrecerte un agarre firme y seguro en todo momento, teniendo la capacidad de aplicar un mayor control sobre el dispositivo y logrando disminuir las resonancias en una medida fantástica. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Boch Professional GKS 190 Sierra Circular. Si es un manitas que se consume con grandes superficies y detalles cuidados, después de eso, con la Sierra Circular Boch GKS 190 puede lograr esto y también más. A primera vista se trata de una herramienta duradera, cuyo edificio contiene productos inmunes aptos para soportar diferentes problemas de trabajo. Internamente está equipado con un motor de 1400 W, que le ofrece la potencia adecuada para tareas prolongadas en maderas de diversa dureza. Llega a una velocidad óptima de 5500 revoluciones por minuto y su profundidad de corte en matrices de 50 a 70 milímetros. Número 2. ICHICA Sierra Circular 1500 W. Alcance realice cortes precisos y frescos con el uso de la Sierra Circular ICHICA CS 190 C, una herramienta robusta y también poderosa adecuada para los clientes más exigentes. Está equipada con un motor eléctrico de alta efectividad de 1500 W y también tiene 6 configuraciones de velocidad que varían de 2200 a 4700 revoluciones por minuto, lo que implica que es una sierra multimaterial, que se puede utilizar en el mecanizado de madera de diferente dureza, plásticos vidrios acrílicos resistentes, metales así como aglomerados de cemento. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. BOCHS PKS 55A, Sierra Circular. La Sierra Circular BOCHS PKS 55A se encuentra entre las herramientas más efectivas que seguramente encontrará en su curso, es adecuada tanto para fanáticos exigentes como para profesionales capacitados. Con esto puede equipar madera, aluminio liviano y acero sin problemas, ya que viene equipado con una gran potencia de 1200 W, que se combina perfectamente con una alta tasa de transformación de 5600 revoluciones por minuto, adaptándose así a los atributos de cada artículo. Su cabezal gira 45 para realizar cortes e inglete, de la misma forma que adicionalmente puedes realizar cortes a mano alzada. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más. Suscríbase a nuestro canal.